justamente es mandar a Chovy hacia el carril superior. Todo puede pasar entonces en esta partida, que recordemos, es muy importante. En este documento, ojo con Wunder, que llegaba a Legend junto con Vyper, a ver si se lo pueden llevar. Tiene definitiva para salvarse. Mientras tanto también, Yakov, quedaba complicado. Ahí estaba lo que te decía, lo agarraba Kiyani junto con Chovy. Se terminan llevando el asesinato rápidamente de Lissing, que no tenía destello para escapar. En el carril superior, como tú lo llamabas, de la diferencia en realidad. ¿O sí? No, sí, estaba viendo mal. Sí, de un K de oro de diferencia. Son más o menos 700 de oro y quieren hacer una jugada en el carril superior, porque se acerca la Kiyana, que tiene Heraldo, y también se acerca Chase. A ver si es que se pueden llevar al asesinato. ¿Quién es el objetivo? Parece que es Mikix. Está en el río también amenazando. Legends, ahí estaba. Se encontraba finalmente con Jankov, que lo desaparece nuevamente. Cuatro jugadores contra de dos en el carril superior. A ver si es que lo pueden concretar. Teletransportación en la espalda. Cuidado con Cubs, que podría terminar... No, es Wunder, perdón, que podría terminar cayendo. ¿Qué puede ser de transportación? Se persigue el resto de los jugadores de Griffin. Mientras tanto, en el río también veíamos acción. Cae Wunder, se lanzan ahora con todo en contra de Cubs, que venía subiendo por el río. Se adelanta Chobi y lo ofrenda en seco Mikix. A ver si es que se pueden concretar en el intercambio. Claramente el daño está a favor de Griffin con Chobi. A ver si es que le cobran la vida. Hay tres jugadores por parte de G2. Ahí está, se lanzan con todo. El combo del Gragas junto con el Yasuo. Y el daño de Jankov es suficiente para asegurar el asesinato de Chobi. Vio una apertura en la cual podía forzar algo. De todas maneras, están Tarzán y Swords cerca. No creo que se puedan llevar la torre. Ojo, ahí van con todo definitivo, incluso por parte de Legends, para poder defender. Jankov está teniendo cayendo. Y Tarzán también se asegura. Y recuperando la ventaja, porque si Griffin sigue así, va a cerrar la partida muy rápido. Uy, ojo con Tarzán. Definitiva en contra de Mikix. Va a desorientar a dos. Sí, tenía desorientado también a Jankov. Mikix se ve forzado a pedir la definitiva, básicamente a Gunde para mantenerse en pie. Y el Santos Pérez queda en la línea frontal. Termina cayendo muy rápidamente por el asedio de los jugadores de Griffin. Se llevan otro asesinato y siguen ganando el mapa. Espera a que termine esta partida. Y SKT, son los únicos dos equipos. Uy, Uy, Swords. Ahora termina ganando con la onda Sónica. Ahí estaba la furia del dragón, también junto a la definitiva de Perks para hacer bastante daño. Pero aparecía Tarzán desorientado en contra de la pared. También llegaba el resto de los jugadores de Griffin. Se llevan el segundo asesinato. Cuidado con Caps. Ojo con lo que puede hacer Caps. Está bastante complicada la posición ahora para Griffin. Swords tiene que correr. Se ve forzado a Caps utilizar su definitiva para cortar la retirada de Swords, que alcanzará a agruparse con el resto de su equipo. Queda en mejor posición Griffin, finalmente, aunque quedan todavía dos carries vivos por parte de G2. Si esto no era por Caps, era fácilmente una catástrofe y era un 5 por 0. Pero de todas maneras, Griffin quiere continuar. Va a ir partida en definitiva. Lo persiguen a Wundar. A ver si se lo pueden llevar. Tiene que sacrificarse. Intenten de cambiarse por el subor, pero no le alcanza el daño. Ahora acá están bastantes complicaciones. Queda provocado por el Shen. A ver si es que puede hacerlo imposible. Pero no, va a terminar cayendo y va a terminar siendo un exterminio de Fasado. Y a Suo para ponerse al resguardo de la torre. Perks está muy, pero muy behind. Uy, atraparon a alguien. ¿A quién fue? Es mi Kix. Desapareció en un instante. Lo desinstalaron prácticamente en la jungla hacia el Face Check y se encontraba con un chien salvaje. Vos preguntabas si puede ser un stomp. Esto es, esto es, ya llegamos a un stomp. Y esta de oro, de hecho, ojo. Se lanza debajo de la torreta. Está desorientado por parte de Tarzana en contra de dos jugadores de G2. Se llevan la vida tanto de Perks como de Caps y se viene con toda la persona en el carril central. Tarzana es muy, pero muy bueno con Kiyana. Ya G2 está diciendo, ok, próxima partida. No se preocupe, vamos a jugar el desempate. ¿Qué bloqueamos, Kiyana, al toque? Sí. No, Tarzana, la verdad que carrió casi solo esta partida con Legends. Todo el juego temprano y todas las herramientas, todas las aperturas que está logrando. Tarzana está jugando muy bien. Va por el segundo inhibidor ya el equipo de Griffin. Se lo van a llevar sin complicaciones, aunque no pueden terminar la partida todavía. De las líneas. Se viene la presión por parte de Griffin ahora, todavía con bonificación de Bruno, que se le acaba de cavar. Atento con la desorientación por parte de Tarzana. De nuevo se salva a Yanko. Se lo termina salvando incluso la definitiva por parte de Wunder. Pero mientras tanto, Joby como si estuviera en su casa entre medio de todos los jugadores de G2, termina complicándolo. Se adelanta Vyper con la definitiva. Parece que se viene la presión final. Caps intenta defenderlo, pero el último golpe se lo termina dando Vyper. Y cae finalmente el Ray. Se viene el daño en contra de las torretas del Nexus. Parece que hay desempate. Entonces Griffin se pone la capa, saca el punto y todavía continúa en la batalla por el primer lugar de este grupo. ¡Suscríbete al canal!